ruto cálmate ya te voy a lanzar tranquila bueno ya no importa ellos la que tal a todos es rio kate x aquí comentando cálmate ya comentándoles y trayéndoles un nuevo episodio de vamos a jugar the legend of zelda ocarina of time en el capítulo anterior hice combinación con ruto nos fusionamos y creamos a ruto link y eso era suculento eso no le dieron de verlo aunque en este episodio bueno la capítulo anterior anduvimos explorando todo el dentro de yabu yabu ya ven que sólo son dos plataformas no es tan grande la cosa esta pero por ahí va se me quedó una una parte ahí pero creo que no es necesario espero no sea necesario igual puedo volver ahí ya después de que termine esto si es que yo tengo nos igual si lo termino rápido pues entonces perfecto entonces voy a ver qué sucede ahí también estuvimos comentando las partes de lo que sucedía aquí como amaneció el país como ha estado básicamente la madre naturaleza como nos afectado en especial porque hoy día bueno sí porque estoy grabando este de recorrido de corrido porque tengo ganas de grabar celda porque sí porque sabroso estoy más hablando de los terremotos de que vendría aquí un mega terremoto de esas cosas y así y pues esperemos que en un futuro pues pues no pase más sólo sean sismos pequeños igual con los otros países pero que no pase a más y pues tengan las precauciones necesarias para evitar tragedias pero bueno si más dilatación o preámbulos y contenemos con esto pues llevamos un minuto así que la hacemos a ruto para ver qué sucede y espero un momento no era yo te yo era yo que tenía que agarrarlo ok princesa ruto toma la piedra espiritual pero porque ella si yo también pregunté pregunté por qué ella los cielos al fin encontré la piedra de mi madre me enfadé muchísimo cuando el señor yabu yabu se la trago y que creía que era celeste hambre o que sea mientras lo alimentaba de repente me trago estaba tan sorprendida que la dejé caer dentro pero ahora que la encontré necesito estar aquí más está bien así que llévame a casa ya ok tranquila vieja ok bueno ya vamos a llevarte a la cima si digo por qué no qué es esto un punto de esta atenta contra el que no tenía que decir eso sí o sí hay maldita sea que pulpo más raro ok este es un sub jefe se llama maldita sea a ver espera eso es una dañita pero prepara sí sí es una dañita maldita sea aranita no te vengas a acercar a mí bueno es gran no gran octo atácalo desde atrás se escucha tan sugestivo si lamentablemente sé que voy a perder aquí más de un corazón así que louis ha ganado el reto desde ahorita digo yo que ya perdí porque o sea o sea es es demasiado habitual de que voy a perder un por lo menos un corazón ya perdí mira cuánto perdí estoy aún un pequeño no quería localizarlo estoy un pasito de perder sabes que no lo voy a localizar es que este jefe o sea este subjefe puede ser un poco difícil por el hecho de que se está moviendo pero pueden atacar lo o sea para no perder tiempo voy a hacerlo de este lado no me acomodo de este tipo de cámara así que a ver link ahí está ahora esperan a que se dé la vuelta si aparece detrás ah no ah no ahí está ahí está perfecto ella ya 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 le encontré la mañana eh ustedes pueden llegar del otro lado pero la verdad puede ser un tanto tedioso por el hecho de que tienen tienen que dar la vuelta y si se equivocan pues entonces ahí está vamos link bien dos ya lo maté en serio me lo uní ok ok solo agarra un corazón solo un corazón link solo un corazón un corazón ya 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 listo ya ahora sí sí porque yo como dije este reto lo voy a seguir haciendo hasta terminar el calabozo o al menos pues terminar acá eh ok ya que uy cuidado con el hada cuidado con el hada sí yo dije que solamente iba no 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 ala navi control a tu novia ok ya eh sí desapareció la princesa ruto parece que le hicieron tanta cool rape y pues desapareció yeeey al fin me pude deshacer de ella no realmente no eh creo que solamente conseguí una pieza de corazón acá bueno ah ya vi que pasó ahorita ah puta tengo que matarlos porque si no me van a traer problemas o sea tengo que matarlos porque me van a traer problemas muere adiós estas cosas aquí me recuerda ah estas cosas me recuerdan a splatoon por alguna razón creo que es por la por la forma en la que está aquí hay que hacerlo rápido uy bien 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 au 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 me he rascuñado au au me rascuñé au eso fue doloroso si es que tengo un ah yo no importa ok y aquí aparece algo mágico que es esta plataforma que va bajando aquí eh efectivamente esta plataforma ah ok ahí está eh para activar eso preguntarán ya no tenemos a ruto que haremos pues fácil agarramos esto y lo llevaremos hasta esta instancia y realmente debo admitir que este es un calabozo que a mi por lo menos en mi opinión si me encantaba me encantaba demasiado ahora como que le siento un poco de de asco pues de hecho de pequeño siempre tenía algo como asco porque o sea puta o sea imagínate estas dentro de una cosa es como decir estas dentro de en clanker dentro de de cual era el otro de un dinosaurio creo no me acuerdo como se llama el nombre de banjo kazooi perdón de banjo tui de kazooi creo que solo era clanker eh ahí ya no otro juego no sé no recuerdo que otro juego cual más así que no quería lanzar bomba ah si si la bomba se apaga por el agua porque ya saben que fuego no es bueno con el agua ok y me acaba de salir sangre pero bueno hemos recolectado otra escultura a ver si me aparece ahora a ver si no me olvide de una ok ahí está lo que les quería decir si ustedes completaron todas las esculturas les aparecerá como a la par del nombre una escultura como sinónimo de que ya las recolectaron y tengo 21 en serio fuck sabes que rioca deja de recolectar tantas esculturas a esta instancia yo tenía menos ok y si me preguntaron ahi esta el switch para abrir la puerta pero ok no era lo que quería hacer pero bueno eh lo que quería hacer era eh pegarle a esto porque es como que se supone que es esto telaraña parece telaraña pero parece vidrio no no lanzate link lanzate exacto eh ahora si chicos ha llegado la hora de pelear con el jefe de este calabozo quien nos preparara el destino descubramos a continuacion y que sucede que es lo que esta bajando wow que es eso una medusa si es una medusa cierto oh son medusas ok eso va a ser mas dificil y wow parece el corazon de yabu yabu observa observa mi armadura anemona bioeléctrica varinal se supone que en ingles no se llama asi tiene otro nombre ahora creo que aqui si voy a perder un cor por lo menos un corazon creo y eso es todo ay 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 cuidado 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 rioca cuidado rioca cuidado ok eh ya reglas basicas a ver en la primera instancia a ver les explico en la primera instancia lo que tienen que hacer es evitar el rayo que le va a lanzar con esas dos antenas que tiene eh de ahi tienen que evitarlo y dispararles como esas antenitas que tiene colgadas del techo con el boomerang solo con el boomerang no pueden usar las tirachinas ni nada de eso ni con la bala ni nada solo con el boomerang esta segunda instancia tienen que pegarle ya como que diciendo el cuerpo de de la anemona y destruir unas cuantas o creo que todas no estoy seguro las medusas eléctricas si no las destruyen no las destruyen creo no se que pasa o creo que no las podrás atacar pero bueno es lo que estoy viendo yo ahorita eh porque yo he destruido dos ok la paralice creo que tienes que destruir todas las las medusas creo que si por lo que estoy viendo ok solo me queda una creo solo me queda una en serio no me das que voy a uniar este oh si ahí esta ahora esta tercera fase es un poco mas dificil porque tienen que alejarse si no quieren recibir mucho daño tienen que alejarse lo mas que puedan y de ahí lanzar el boomerang para que por suerte entre directo del cuerpo de la anemona eh de ahí tendrán que destruir por lo menos una o dos eh medusas para después pegarle dentro del cuerpo o pueden destruir una y después pegarle porque va a ser un poco tedioso o pueden destruir todas una de dos una de tres no se cuantas cosas dije pero ahi esta como pueden ver eh la paralice ah y tengan cuidado con el rayo es cierto no me acordaba tiene dos antenas por lo que veo uy 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 cuidado cuidado rioca no tienen que destruir todas las medusas ya 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 me acordé tienen que destruir todas las medusas y de ahí ya desbloquearán su no se como no pego no me pego eso no se como no me pego eso destruirle todas las medusas y de ahí eh vendrá su ya vulnerabilidad vulnerabilidad maldita sea me quedo un corazón ahi esta luego de eso ya peguele con todo ok alejate alejate link alejate ok estoy resistiendo los corazones por lo que vean estoy puda bueno tengo todavía tengo oportunidad todavía no he perdido el reto ok no no pégale pégale bien pégale pégale ok ok sal de ahí sal de ahí sal de ahí uy 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 eso es tan eso es tan raro el hacer todo ese tipo de cosas no le pego en serio vamos pégale pégale ahi esta y me lo unie bueno y le sale no tengo la mas remonta idea de que es pero le sale una enfermedad extraña y y sangre si se supone que en una versión de este juego de Zelda te iba a parecer como eh sangre y donde esta mi cosa oh aquí esta estaba bujeado ok contene what obtenemos otro contenedor de energía perfecto y he terminado por lo menos esta instancia del calabozo así que hola ruto tu llegas tarde porque te ataste tanto eres un inutil ay esta chica quien la quiere de novia estaba tan solo estaba tan sola es todo solo un poco estaba tan sola un poco bueno no te preocupes ya he llegado acá y ahora nos vamos a la luz así y se acabo el fin del mundo o sea se acabo el tiempo oh wow 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 estoy vivo what the fuck ese acercamiento he muerto ok ruto que fue ese acercamiento eso no se hace y mas cuando estoy yo tranquilo aquí disfrutando de la vida y oye 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 tranquila tranquila vieja no te acerques tu eres mas genial de lo que pensaba como sea solo un poquito ahora esta bipolar genial bueno como sea me salvaste así que creo que te recompensare ahhh solo que sea solo dimelo quiero la piedra espiritual nada realmente no se que pasa si le dices nada realmente pero para continuar la historia tienes que decirle quiero la piedra espiritual tu quieres la piedra espiritual del agua el zafiro zora verdad mi madre me la dio y me dijo que solo debería dársela al hombre que sería mi esposo podría llamarlo el anillo de compromiso zora de acuerdo te daré mi mas preciada posición el zafiro zora yay me he casado con un calamar pulpo o pescado genial y ya tienes novia esposa perfecto ok ya tenemos las tres piedras espirituales eso es increíble eso es fenomenal y el agua se vuelve azul claro por la piedra espiritual supongo ok y es momento de llegar a llegar a llegar what? de ir a ver a Zelda obtienes el zafiro zora esta es la piedra espiritual del agua resguardada por los zoras su mas preciada posición no sabes de lo que esta hablando pero finalmente ha reunido las tres piedras espirituales no sabes de lo que esta hablando ok ve de nuevo a ver a la preciosa Zelda gracias mi voz misteriosa no lo digas a mi padre entonces será un secreto amoroso sin que sepan tus padres ok y ahora tengo que hacer que salga de noche porque creo que acá hay una ah sabes que no voy a hacer las esculturas supuestamente aquí de noche aparece una escultura yo no lo voy a hacer porque no se no tengo ganas si tengo ganas pero no no como que no quiero hacer eso todavía ok ahora lo que quiero hacer que es lo que quiero hacer es una buena pregunta que quiero hacer Ryoka que hará Ryoka no esa es la buena pregunta ok ah mira llego con su padre hola mi amor te ayudo en tu aventura mi mas preciada te ayudo te ayudo perdon te ayudo en tu aventura mi mas preciada posición ah ni siquiera la he abusado jejeje ok que es eso espera ese es un panal de abejas es un panal de cierto no no quería hacer eso no se que es eso bueno ya no importa vamos a hacer algo no se que hacer ya ahorita en serio wow 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 que fue eso whats lánzate el link clavado va para los olímpicos perfecto que quiero hacer ahorita yo creo que nada yo creo que aquí le dejaremos al video porque no tengo no se que hacer ah y si se preguntan no he conseguido la pieza de corazón que esta aqui no se si la puedes conseguir con el boomerang ok no se como sali pero bueno a ver no donde estoy ok no se si la puedes conseguir con el boomerang no la puedes conseguir cierto oh si la puedo conseguir perfecto whats ok eso fue raro obtienes una pieza de corazón perfecto bien ahora creo que voy a agarrar rupias porque acá hay en este lago hay rupias yo creo que si aquí le vamos a dar al video chicos porque no se no tengo idea de lo que tengo que hacer ahorita todavía continúo con el reto voy a seguir hasta el próximo el próximo episodio voy a seguir con el mismo reto para pues porque si yo recuerdo que había algo ah no esto es mas adelante ok ya no 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 esta confundido ok consigue bastantes rupias link porque van a servir van a ser fundamentales para la aventura así que chicos yo creo que aquí le vamos a dejando el video porque la verdad no recuerdo que tengo que hacer igual tengo que ir a investigar o hacer una prueba para ver que es lo que me viene mas adelante o bien creo que no sabes que ya se que hacer para el próximo episodio ya se que voy a hacer así que chicos el próximo episodio los veré dentro del castillo para ver que nos viene y de ahí veremos que sucede pero bueno chicos aquí ryokate xd no olviden comentar suscribirse y darle manita arriba si lo desean yo lo veré en otra ocasión así que me cuidan chicos hasta luego y que tengan un lindo día chau chau